Buenos días, mi nombre es María Elvira Ponce Aguirre de Molina Campos. Elvirita para los amigos. En primer lugar, quiero agradecerles este momento que me dan. Finalmente contestaron mis llamadas. Quiero que sepan que mi marido no tiene ni idea de que yo estoy aquí. Como ustedes saben, hace poco hemos llegado de Estados Unidos, un viaje que duró casi dos años. Ahí mi marido fue recibido y fue tratado por lo que es, un gran artista. Nosotros hemos llegado con un montón de ideas para realizarlas aquí. Y nos hemos encontrado con que ustedes, ejecutivos de la firma Alpargatas, no permiten que se realice varios de esos proyectos. Porque dicen que Molina Campos posee un contrato firmado con vuestra empresa. También dicen que mi marido, gracias a su compañía, se hizo conocido. Error, 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 son ustedes los que se hicieron conocidos, gracias a Molina Campos y sus paisanos. Déjenme contarles que esos paisanos, con esas caras sonrientes, casi sin afeitarse, subido a esos caballos, con esos vasos enormes, esos ojos saltones, acompañados de cielos celestes, que se funden en un horizonte infinito, con esas noches estrelladas, con silencios interminables. Eso, eso es arte, señores. Y el arte de mi marido no le pertenece. No me pertenece, inclusive ni a él mismo Molina Campos. Esa obra pertenece al pueblo argentino, al mundo entero. Hoy ustedes le cortan las alas por un simple contrato que va a terminar dentro de dos años. Escúchenme muy bien lo que les voy a decir. Esas alas seguirán creciendo. Y ustedes pasarán a ser simplemente una firma en la cual el señor Molina Campos y sus paisanos dieron a conocer. Yo simplemente he llegado hasta aquí para decirles esto cara a cara. El futuro hablará, señores. La historia hablará. La historia hablará. Créanme. Ahora, con permiso. Que tengan un buen día. Está bien. Quédese. Quédese, mi hijito. Conozco muy bien la salida. Con permiso. Nosotros llegamos con tantas ganas. Hemos pasado muchos cosas. Recuerdo que Florencio en California hizo cerámicas. Un material único. Pero se perdieron todo en un naufragio. Festejamos el fin de la guerra. El casamiento de pelusa. Estábamos tan felices de estar en nuestra patria. Gracias a los ahorros que teníamos, hemos terminado de construir nuestra casita en Moreno. Y Florencio, finalmente, estaba libre de todo contrato con Alpargatas. Nos pasamos la mayor parte del tiempo ahí, en Moreno. En los estribos. Ese invierno decidimos quedarnos ahí. Una noche de San Juan. Hacía muchísimo frío. Casi nos escarchábamos. Decidimos ir a dormir. Pero antes, habíamos llenado la chimenea con todo el quebracho que nos había quedado. Pero, nuestro rancho no resistió. Las chispas pegaron justo en la paja reseca. Era casi el alba. Los chocos ladraban desesperadamente. Ellos fueron los que nos avisaron prácticamente de lo que estaba sucediendo. Corrimos desesperados. Gritábamos. No sabíamos qué hacer. El agua del tanque estaba congelada. Los vecinos, los pocos vecinos que teníamos el lugar, se acercaron para darles una mano. Hicieron una cadena que iba desde el río hasta el rancho. Pero, lamentablemente, en pocos minutos, nuestro rancho, nuestro lugar en el mundo, desapareció. Pagamos muy caro el placer de vivir alejados del mundo. Pocas veces lo vi llorar a Florencia. Y esa mañana lo vi, sentado al lado del sauce, llorando, desconsoladamente. Como un niño. Como un niño que le habían robado a su madre. Yo no lloraba, desesperadamente, porque... ¿Cómo se me había pasado? ¿Cómo me había olvidado de renovar el seguro? Florencio me miró y me dijo, tranquila, Elvira, tranquila. Tranquilícese. Mejor. Así nadie va a andar diciendo que yo mismo quemé mi rancho. ¡Cuántos recuerdos! ¡Túrreos! ¡Loréncio! ¡Loréncio! yo cumplí con usted yo cumplí ahora descansa anda descansa miren cuando se llega a una edad uno empieza a convivir con los recuerdos los recuerdos forman parte en nuestra vida cotidiana y yo yo tengo tantos recuerdos se podría decir que soy rica en recuerdos yo jamás estoy sola yo no soy poeta les aclaro no soy poeta ni mucho menos escritora a veces escribo unos versitos que me quedaron de cuando eran maestras pero escribí unas líneas y quiero compartirlas con ustedes yo seré la guardiana yo seré la guardiana de tus pampas y tus cielos de tus humildes ranchos bañados por la lluvia o por el sol regarán de lágrimas tus montes de espinillos y muy muy dentro mí tendré tu corazón yo seré la guardiana de tus noches de luna de tus campos inmensos de cardales en flor donde el arado nunca desvirgó tus entrañas donde volcaste toda tu profunda emoción en mi opinión no fueron tus pinceles los cuadros que pintaron no fue la tela blanca convertida en color tu alma que allí estaba impregnada de cielo de luces de sombras de paisanos y chinas y muchas veces mezcladas de dolor yo seré la guardiana de la riqueza inmensa que cuidaré mientras viva con razón o sin razón y en un abrazo tierno de infinita dulzura estrecharé por siempre tu pampa hecha canción Elvirita cuando se bajan cuando se bajan la aspappelle Gracias. El siguiente es un servicio a su servicio, Mensajero Rural. Se irradia diariamente por esta emisora, dedicado al vínculo comunicativo destinado a personas residentes o que se encuentran en zonas carentes de servicios postales o telegráficos. Mensajero Rural. Buenos días, amigos, gente del campo. ¡Qué hermoso día! Tenemos una hermosa noticia que nos acaba de traer Don Martín. Nos anuncia de que Florencio y Elvira han vuelto al campo. Les pide a todos vecinos que de buena voluntad que se acerquen a lo que fue el rancho para poder reconstruirlo y armar una linda bienvenida. Los esperamos, colaboremos. Son gente de Moreno. Gracias. Nunca llegaron mamagos desde su casa. Llegó al rancho donde vive muy mamagos el gaucho alejo. Y al toparse en el aljibe, al mirarse en el aljibe, vio en el agua su reflejo. Pensando que el otro gaucho preguntó, ¿qué se cayó? Y desde el fondo del pozo, el eco le respondió, ¡yo! ¿Me equivocás, comadreja, con esa cara de oveja que se escapó del rebaño? ¡Rebaño! No te me hagas desgracioso y contéstame, curioso, ¿qué hacés en el fondo, chusmeando? ¡Meando! Pucha, que le rastrofiero. ¿Te equivocaste de agujero o andá buscando inodoro? ¡Oh, no! Ya se te caiste por ambicioso. Ahora para acercarte al pozo voy a buscar mi caballo. ¡Ballo! No es vallo. Pírala, sal. Corre como un huracán y su pelaje resalta. ¡Salta! Saltaré para agarrarte y cuando empiece a apretarte, de mi furia no respondo. ¡Oh, no! ¡Sea, mando! ¡Sea profundo! ¡Despedite de este mundo que te ataco por asalto! Y no es porque seas cobarde, ya se me está haciendo tarde y me espera la dominga. ¡Minga! ¡Salta! 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 ¡Gracias!